Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Farke Primal, bienvenidos aquí una vez con TACAR. Como siempre, un placer por estar ahí a todos vosotros y seguimos con la historia, chavales. Bien, vamos al mapa. Vale, estamos aquí. Vale, vamos a ir a esta zona. Tenemos otra cueva. Vale, pues nada, oye, vamos, vamos empezando ya por la cueva y vamos bajando para territorio Isila. Que de hecho, bueno, estamos en territorio Isila, pero bueno, donde estarán pues su base, ¿no? Digamos. Bien. Vale. Dos metros. Tenemos a nuestros amigos Wenya. Vale. Y, espera, me parece que me quedo, me estoy precipitando, estoy subiendo mucho, es para abajo, tío. Vale, tenemos aquí una roca de estas de mano. Bueno, bueno, si eso luego la cogemos. Vale, bien. Vale, holguera. Perfecto. Bien, empezamos. Cueva del dolor. Voy, voy, ya. Voy, ya. Voy, ya. A ver, hombre, este. Vale. Subimos. Vale. Voy a trabajar. Hostia, estoy lleno de culebras, tío. Cago en su puta madre. Vale. Por aquí. Digo yo. Nada. Bajamos para nada. Bajamos para nada. Cago en su puta. Cago en su puta. Cago en su puta. Vale, cojonudo. Bien. Empezamos bien. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Bueno. Vale. 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 Bien, empiezo a ver cosas por aquí, vale. La mejor es que estoy dentro, su madre, qué cabrones, vamos a salsa, 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 buena, vale, tenemos la mano de Isha, vale, ya nos falta la pintura, bien. La pintura, la pintura, para dónde estará, anda, andará, anda, andará la pinturita. Bien, ya la veo, vale, 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 está ahí abajo. En serio, que todo eso son serpientes, no jodas, tío. Me he hecho una movida de río. Es de puta, tío. Esto es ya, esto es el país, ya vamos, andiana Jones, que buena chaval, pila trampas ahí con serpientes. ¿Alguna queda viva? No. Vale, bien, pues lista la hueva. Perfecto. Vale, salimos para formar por la vía rápida. Vale, vale, bien. Perfecto. ¡Epa! Y es de día. Vale, sí, por aquí. Vale, tenemos que subir ahí arriba. Vale, vamos. Esta vez de noche. pero bueno vaya movida vale qué pasa aquí porque no me cuenta este nada para salvar prisioneros tienes que rescatar a los prisioneros cuidadín qué malo soy tío puta vamos 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 no se puede ser más rápido no se puede ser más rápido qué pasa qué pasa qué pasa vale cascada roca plana vaya librada chavales vaya librada pero de guay aquí a de guay me 242 perfecto vale 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 otra hoguera y otro más vamos 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 uy dios los chavales ha bajado dos chavales pero de un viaje chaval que bueno tío vale 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 vamos a ir por esta vida que tenemos aquí lado nada esto nada esto que nos rescatemos a la isla nada vale bien joder los rinocerantes tío y que los parió esto que es un parmento vacío vale, pira de hija del sol buena, buenísima, buena no, buenísima, nada, había pocos, bien, vale vale, vale, joder, vamos, vamos, vamos vale, estoy aquí dentro, nada, pasando y listo, muy bien, otra pira más nada, nos quedan tres ya, nada, poco ya, un poquito, muy bien vale, perfecto, pira conseguida, bien vale, vamos a seguir bajando y vamos a ir para esta zona de aquí, que tenemos otra misión de Da, de los Udan y a ver qué es lo que quiere este hombre vale, 245 bien, 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 vamos, bien, perfecto vale vamos, hombre, te quedas atrás, vale, tumba del bosque bien, bien, остas aquí metido pero, pero, gracias pero no se tó Historios bueno, tenemos que liberar a la gente de los leones ataque de leones por qué molculo al chaval puta vida se están peleando ya rinoceronte y dientes de salemos ya nada hasta que lo mate bueno igual un gancho y luego lo pilló tuvo suerte obviamente no tenidos por ser pues el hernín para este es de caza matar bestias vale es de día por fin en el barrio a valga o dan vale cinco animales muertos a totem de agua dulce para el macho no mejor las tías con los leones de los collones no fuera menos mal no tenemos un tótem aquí vale y arriba tenemos la piedra y la leones tío están todos abajo joder 4 nos falta uno, nos falta uno, nos falta uno, vamos y cinco, muy bien, vamos a intentar coger la piedra de mano que estoy arriba y luego ya ponemos vale, luego ya ponemos vale, luego ya con el rumbo para para donde esta estaciona vale bien la piedra está aquí vale, fenomenal hombre con el águila de las pelotas dios vale bien a subir todo esto te caigas bien buena enganchó bien tira que está enganchado hermanas del fuego es verdad lo de las hermanas tío me estoy ahora acordando y vale tenemos que matar a este trofeo de robados 0 de 3 para con sus vecinos zona ahora tenemos a uno vamos a lanzar un pepino toma putridos pasarlo pipa estáis locos mucha peña veo aquí mucha peña veo aquí ahí están las hermanas del demonio vale vamos allá no va a chavar la puta cabeza un bonazo vale que cayó lo que llegó una pista campamento sombra de piedra y aquí la otra la lana vale bien y la otra son tres bien bien no te jodas vale bien listo el encargo que nos mandó da listo las manos del fuego muertas vale vale vamos tirando para abajo tenemos otra misión de tensa y aparecer bueno y tenemos otra máscara fuera vale 925 cocina qué pasa guay ahora si no no llegamos ni para mañana macho tumba de calni a bar bar tenemos misión ahí que lo estamos viendo bastante vamos aquí al hoguera vale a mí ya tenemos ahí lo del lobo que no se parece bien ya no me cogeis a cada bardos a mí que tenemos aquí otra máscara aquí está bien me cambia me cambia hijo de puta si me coge el cabrón me caí de 12 en 2 chaval la fiesta puta que os parió hijos de la gran puta en final tres de los cojones joder chavales que boda los odio tío que vienen a por ti pero vamos a la mínima porque los muchos de los mamupas que están relajados pero joder vale matar conflicto tribal matar vamos tú estás herido no vamos a la venda vámonos tío desapareció que se pareció el tensa en la misión de tensa no entiendo a bueno claro porque estamos en una misión de estas vale líderes muertos 0 de 2 nuestro amigo para ello los veo por ahí nosotro el pila de ellos chaval bombardero y haga refuerzos me cago en la puta ya nos cacharon no cacho hijos de puta que no me das hola y estoy quemándose en la fiesta esta y que no nada no que no es en la con con se no es la se si punta cabeza cabronazo de mierda listo bien vale vamos arriba amigo cogemos y recogemos vale vale perfecto bien ahora sí vale vamos a hablar con tensa y a ver qué cuenta vale joder la máscara de karate no le vales todo la máscara de gratis 8 sí vale tenemos que necesitamos que para enfrentarnos a la que me acuerdo ahora a la buena la jefa de los de los y si la que no me acuerdo ahora el nombre vale 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 ya me doy cuenta bien el oxígeno vamos allá a ver qué tal nos sale este robo la máscara de creativa que estoy arriba una pinta de una vena pila peña pero vale ya tenemos no podemos sacar nos deja el búho aquí pues que sería una la crema tío sí 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 ufa que tener cuidado con con el terreno porque estamos dentro de una dentro de una montaña como que cuidado este verdad estoy ya enloquecido a ver ves que tener un cuidado pero bueno 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 casi nos ven tío vale vamos a ver si podemos meternos por ahí va mierda coño putas estalantitas estalantitas puta madre baja 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 un poco más vale por ahí por ahí por ahí por ahí y lanzamos vale vale nada vamos a pasar de pájaro porque aquí es complicado 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 aquí señores por culo lo que tienen aquí montado chaval mira puta vida si te pillo te reviento ahora ayúdame coño toma por cola pero bueno ¿dónde están estos? vale cojones vale están todos ¿no? pues cojonudo a la nuestra vamos a coger la máscara y les aterroriza a ellos más que amarrar ¿no? es esto ¿en serio? des agar me me und joder que salimos con vida macho el puro milagro vale 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 por dónde se sale dónde se sale es contando 10 porque subieron que no hay que matar a todos venga va a fiesta mis hijos de puta para matar a todos los cabrones bueno vamos vamos a tirarnos así tenemos que subir no te vamos 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 vámonos de aquí bueno guau buenísima tío vamos vamos ah 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 no mueres ahora, joder tengo ya estoy aquí venga vamos amigo levántate esto en punta vamos a llamar al perdón no disponible no puede llamar al animal para que sigamos amigos entretengas VAMOS JUEGAS 30 no jodas algo en tu puta madre joder mierda cojones que hice joder para mejor destino cago en la puta dios joder pero bueno no lo entiendo vaya mal tío vaya mal chaval pero muy mal esto es fatal qué desastre hombre que tengo por el culo aquí como es esto por aquí y luego subirnos los a ver que me centré yo joder ahora por aquí tío y oyendo por otro lado me cago en la leche aquí hombre deja de que tenga pica las avispas zoquete que te parió para ser inmune tío no le hace nada bueno hemos salido vamos a volver a la aldea y tenemos la máscara podemos atacarles tenemos un punto débil bien 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 muy bien está saliendo redondo el vídeo chavales y señor no está mal perfecto que para gratis bráscoa gratis gratis ah ah barretta rati doaya marchi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vale pues ya sabemos lo que hay que hacer atacar con vamos con la bestia que más poderosa que tenemos ahora o sea que es el oso vale pues todavía nos queda aquí y materiales vale podemos hacer también lo vamos a conseguir el el lobo y luego ya dejamos ya para el final pues es el tema de los isla y compañero primero prepararme y luego atacar ciclos vale vamos a marcar aquí vamos allá vamos a marcar un poco parado es igual ah por culo hambre vamos viendo no 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 es por aquí joder joder vaya si me equivoco ahora es que no sé por qué cambia de arma cuando me cura tiene un tiempo si no toco nada cosas más raras que pasan en estos juegos tiene de verdad bien bueno chavales pues nada vamos a dejarlo aquí por hoy ya sabéis lo dejamos aquí con el tema de investigar el cadáver del buen ya este y conseguir pues eso este último animal que nos queda de las bestias el lobo blanco lo lobo de los nieves si no me equivoco bueno luego sangre de nieve vale pues nada chavales lo dicho dejamos aquí por hoy gracias por estar ahí a todos vosotros dar un like y un dislike sí ahora con el rato no parece que no se movía vale ahora y eso dar un like si os gusta y un dislike pues nada si no os gusta y comentarios abajo en la descripción de los vídeos comentar lo que queráis preguntar oye todo todo vale y nos vemos en los próximos capítulos de farc el programa el contacto así que nada chavales un abrazo de todo el mundo y nos vemos en los próximos capítulos chao chavales todos los próximos capítulos todos los próximos capítulos y por favor no